¿Qué haces? Para. ¿Qué es eso? Para. Dios mío, creía que iba a estar hirviendo. Está bastante fría. Tienes CPE. Venga ya, ¿en serio? Sí. Me lo ha pegado Tom. Seguro. Espera, ¿qué es CPE? Conejo de pareja estable. Tienes que arreglarte el matojo. ¿Qué dices si casi no tengo pelo? Es como si se te hubiera caído el cepillo y tu vagina lo hubiera atrapado. Podría hacerte rastas y formar un grupo de reggae. Parece un batiburrillo de fideos chinos. Es como si Gandalf me mirara fijamente. No, pene, no puedes pasar.